Me muero Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo de esos que os encantan Y que a mi me encanta hacer Porque además así me solucionan los próximos días Cada vez que voy a pensar que me pongo Digo ya les he hecho a mis chicos unos looks Ya no tengo que pensar durante unos días Como ya casi todos habremos vuelto de vacaciones He querido hacer estos looks No se como llamarlos, de vuelta al cole De entretiempo, de esto que vuelves Que todavía hace calor, que todavía podemos ir sin medias Y espero que por mucho tiempo Pero dices, ya no me pega ir como súper veraniega Ya es septiembre, ya estoy en la ciudad Entonces bueno, he hecho unos looks Para este momento así raro Que pasamos de la playa a la uni O el cole, o el trabajo, o lo que sea Otra vez, pero que ya no pega Pues como ir tan tiradilla como en verano Bueno, primero de todo, perdonadme Que estoy fatal de la garganta con tanto aire acondicionado Porque hay ola de calor otra vez en Madrid Y en todas las tiendas En el tren, en todas partes Ponen el aire acondicionado a toda pastilla Y yo que me queda afónica con mirarme Pues afónica perdida Pero bueno, espero que a pesar de mi voz Me entendáis y os gusten los looks El primer look es uno de mis favoritos de siempre Las prendas concretas como que van cambiando Porque pues cambio de parca Me compro una como esta con algo más espial Que lleva unas letras en la espalda O cambio la camiseta pues abierta, cerrada O lo que sea Pero es uno de esos looks Que digo, es que llevo tropecientos años Llevando este look Y me sigue chiflando O sea, lo único que van cambiando las prendas Pero no falla Una camiseta de rayas Blanca y negra O blanca y azul Con una falda de cuero Unos botines Ya sabéis que yo soy fan de los botines Y más si es enseñando pierna Con un vestidito O un short O una falda Y una parca verde Este look no falla Además de esto que ahora sales En camiseta Ten tranquila Pero ya por la noche Y de esa la chaquetita Y he tratado que todos los looks Pues funcionasen igual Con chaqueta Y sin chaqueta El segundo look Es otro infalible Que sea un vestido Pues o con un estampado Como en este caso Con un color potente ¿No? Un vestido que tenga Como un poco de personalidad Para que no quede tan básico Y combinarlo Con una chaqueta Larga Poder ser A mi me gusta más que sea larga Sobre todo es el vestido Sanchito Y con algún roto Bueno, eso ya La que tengáis en casa Cualquiera queda bien Y en los pies Para este look Unas zapatillas Unas blancas Preferiblemente Que son las que Yo más me pongo Y más me gustan al final Y creo que cualquier zapa Que tengáis blanca Le va a ir guay Aunque ahora mismo En Madrid Sigue siendo impensable Para todas aquellas Que seáis del norte O de otro país Donde haga más frío Ahora mismo He querido hacer un look Con pantalón largo Que me cuesta hasta probármelo En mi caso Porque hace mucho calor Aún aquí Es un look que también A mi me parece Como muy molón Este ya no es Algo corto Clásico Y he querido combinar Mis pitillos negros Con rotos Con una blusita De tirantes Esto os lo enseñé En el haul De rebajas Que me costó 3 o 4 euros O algo así En H&M Lo podéis mirar en el vídeo Y me encanta El estampado este Que tiene manchitas Negras Sobre el fondo blanco Y lo que he hecho Ha sido pues Combinar un poco Los largos Con la chaqueta Larga negra Con el top Como pequeñito De tirantes Están con unas sandalias Con los botines Con los botines Que son mis favoritos Del mundo mundial Que son estos de Chloe Que ya os he enseñado Muchas veces Pero vamos Con cualquier botín Negro Nos va bien Y le he puesto Una chaqueta De cuero Que creo que le da El toque cañerito Y como un poco más arreglado No sé Con el short Me encanta Tengo una chaqueta De cuero de verano Y otra de invierno Porque veis que esta es más cortita Con la manga un poco francesa Y además es más fina Dependiendo Vuelvo a decir Dependiendo de donde viváis Si sois de norte de España A lo mejor le tenéis una más gorda A lo mejor no podéis ir Ni en shorts Algunos días ya El siguiente look Me flipa Porque tiene como un rollo Chic Pero cañero Pero desenfadado No sé Lo veo hasta Incluso para salir por la noche Que ya os he dicho muchas veces Que es que yo no soy muy de tacones Ni de arreglarme mucho Cuando salgo Bueno Me he puesto una falda vaquera Que la habéis visto muchas veces Ha pasado a ser mi falda favorita Y esta es de nueva colección Y la he combinado Con una camiseta básica Con un mensaje en negro Que es la que diseñé para Naked Os la enseñé hace mucho tiempo Y esta blazer Larga La da como el toque elegante Pero que con los botines De tachuelas La falda rota La camiseta algodón básica No sé Creo que lo podemos utilizar Para un montón de ocasiones Hasta que llegue el frío Y ya por último Os traigo un look doble Con un vestidito Camisero De tirantes Que a veces dices Con los vestidos de tirantes Como me los pongo ¿No? Una vez que llega El fresquito O yo que sé Yo estoy en Cádiz Me lo he puesto un montón Y ahora llego a Madrid Y digo ¿Cómo hago para ponerme este vestido Sin que parezca que voy Como demasiado desnuda Por Madrid? Pues os traigo dos opciones La primera es Con una chaqueta gordita De punto en color gris Esta es de Estradivarius El año pasado Pero vamos Casi todas las temporadas Tienen alguna parecida Y aquí le he añadido El sombrero Que creo que además Queda súper guay Con los botines Que son de estilo así muy bojo Creo que es uno de esos looks Que tiene un poco de rollito De festival Y si os atreveis Con los sombreros Atreveos Atreveos No pasa nada No veis los señores Los señores llevan sombrero Por la calle No pasa nada Se ha llevado siempre Y la segunda opción Que también me gusta mucho Es poner un jersey Lardito Encima de un vestido Sí, sí Eso lo hago un montón de veces Aquí por ejemplo Para darle otro toque de color Para que no fuera gris O negro Le he puesto un beige clarito Además me gusta Porque este tiene como No es que sea transparente Sino que tiene como agujeritos Entonces deja ver Que debajo llevas un vestido Y se cuela como el azul Por el jersey Y el azul del vestido Creo que queda súper bonito Eso sí Yo en este caso Me he bajado un hombrito Si tenéis de pico También quedará guay De hecho quedaría mejor Que este Pero como este es cerrado Lo que he hecho ha sido Para que esto no quedase así Tan plano Le he puesto un collar Digo bueno Pues como me parece Que esto queda como muy cerrado Le pongo un collar Y creo que ha quedado Muy guay también Pues nada mis chicos Esto ha sido todo Espero que os hayan gustado De los looks Como siempre Quiero leer vuestras opiniones ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Si os ha gustado Me dais un like Que ya sabéis que me quedo contenta Y si no No os hago más vídeos No olvidéis suscribiros al canal Por favor Y nos vemos aquí La semana que viene Con otro vídeo Espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias!